La Universidad del Magdalena realizó el coloquio Oportunidades de Cooperación Internacional para el Departamento del Magdalena, actividad coordinada con la Fundación Norte-Sur en el marco de promoción de la especialización en cooperación internacional y gestión estratégica y la maestría en cooperación internacional. Este territorio debería ser una prioridad para la cooperación internacional, pero infortunadamente ni hay la institucionalidad, ni los proyectos, ni la articulación para poder traer los recursos. Y esa es la apuesta que está haciendo la Universidad del Magdalena, de formar profesionales altamente competentes para poder hacer esa tarea de bajar recursos y de aprovechar todas las oportunidades que el territorio ofrece. Esta dinámica académica que contó con la participación de Juan Mayr Maldonado, ex ministro de Medio Ambiente y ex embajador de Colombia en Alemania, se realizó con el propósito de exaltar la importancia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible como mecanismo para acercarse a la cooperación internacional. La universidad como centro académico es algo de enorme importancia para la generación de capacidades, para dar lineamientos de visión de mediano y largo plazo y generar capacidad con todos los estudiantes y creo que esto va muy bien. He escuchado muy buenos comentarios de la universidad, no aquí sino a nivel nacional, en algunos casos a nivel internacional. El coloquio responde a la necesidad de formar talento humano de alto nivel como factor esencial para la formulación competitiva de proyectos, la efectiva gestión internacional de recursos no reembolsables, su eficiente gerencia y su consecuente evaluación.